Estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Les saludamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo. El choque entre estas dos potencias seguramente será de esos buenos, de esos memorables. Y está todo listo, Marito. Yo todavía no sé si estoy preparado porque hay unos nervios. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. ¡Me encanta! ¡Alemanaron un peluchito al arquero! Vinicius Junior. Bucayo saca. ¡Gran pelota! ¡El zapatazo y la pelota que no entra! La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. ¡Jude Bellinga! ¡Bernardo Silva! ¡Juan Nilsson! Le está controlando Garrincha. ¡Bruno Guimaraes! ¡Maneja la pelota y se acerca al largo rival! ¡Se viene y está acompañado! ¡Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque! ¡Randall Coromoni! ¡Esta pelota es de boca! ¡Carrincha! ¡Juan Nilsson! ¡Carrincha! ¡Juan Nilsson! ¡Gol! ¡Juan Nilsson marcando el primero del partido en la historia de no terminar! ¡Y ahora cantemos algo de K-pop! ¡Este de delicado no tiene nada! ¡Le pegó un zapatazo impresionante! ¡Casi le arranca la cabeza al arquero! ¡Vuelve la acción! ¡El Barcelona volverá también! ¡Juan Nilsson! ¡Jullit! ¡Recibe Vinicius! ¡La número 5 la tiene Pelé! ¡Acá le puede pegar! ¡Gol! ¡Y no tardaron nada en reaccionar! ¡Han logrado el empate! ¡Qué barbaridad! Fíjate en la repetición, Fernando Era complicada la situación Pero ¡Qué bien que lo hizo Para marcar este gol así! ¡Y la pizarra por ahora! ¡1 a 1! ¡Bruno de Braes! ¡Qué rincha! ¡Bruno de Braes! ¡Epoca que le toca ahora el ataque! ¡Era buen el ataque pero se esfuma! ¡Entre tiempo por ahora! ¡El resultado ya lo ve el árbitro que los manda a descansar! ¡Y comienza el segundo tiempo! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Siguen iguales! ¡Bruno de Braes! ¡Qué rincha! ¡Y ahí está! ¡Cambia rápido de posesión! ¡Este es bueno! ¡Parece bueno! ¡Ahí está! ¡Mano a mano! ¡Bruno de Braes! ¡Bernardo Silva! ¡Míralo cómo se va agambetiendo! ¡Acá con este lo ganan! ¡Roboto en el traveseño! ¡Bernardo! ¡Y ahí termina todo! ¡Gol Umani! Bucayo saca Ruth Gullit está manejándola ¡Manejándola está Pelé! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Al travesaño nomás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golaza! Acá no lo muestran otra vez, ¿eh? Después del rebote Remata tal y como viene Para mandarla dentro ¡Así está la cosa, señoras y señores! ¡Dos a uno! La tiene Javier del Marzaretí En 20 minutos Se termina todo Termina perdida la pelota Randall Coromani Ruth Gullit está manejándola Palón de saca A ver qué hace ahora Con la que tiene Vinicius Junior Ahí está De nuevo Tiene la pelota Falta muy poquito Para el final del partido El Barcelona Lo sigue ganando Por una mínima diferencia Marito ¿Podrán cuidar el resultado Hasta el final? Señores Hay que tener cuidado Con los errores Que se puedan cometer En estos últimos Compases Podemos decir En el partido Y entró ¡Gol! ¡Gol! Y logran aumentar A dos La ventaja ¿Qué querés que te diga? Estaba muy bien marcado Fernando Pero el delantero Ya sabía Lo que tenía que hacer Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Y ahí está La señal Que finaliza El partido